El colectivo Teachers for Future Spain surge a raíz de lo que se viene a llamar la primavera climática. Ante la situación de emergencia climática que tenemos en todo el mundo surgió Fridays con Greta que ha estado aquí estos días y desde nuestra parte vimos que no había un colectivo un grupo de gente que diera voz a los niños que están en las escuelas infantiles en la escuela primaria e incluso los primeros cursos de la ESO. Entonces ya éramos un grupo de gente que estábamos conectadas a través de redes y Miriam que es un poco la coordinadora es la coordinadora la que fundó por así decirlo el colectivo se puso en contacto con Teachers for Future Suecia y entonces nosotros somos un nodo de ese grupo. Sobre todo lo que pretendemos es concienciar y sensibilizar desde la educación desde los primeros años de que el problema del planeta es de todos y que desde los más pequeños podemos empezar a hacer esos hábitos para que la educación sea el eje fundamental del cambio ecosocial por así decirlo pues somos un poco ambiciosos la verdad aunque somos aunque somos muy pocos pero muy pocos de momento pero nuestra idea es llegar a los veintiocho mil centros educativos que hay en España porque pensamos que aunque somos muy pocos dentro del movimiento hay mucha gente que está haciendo lo que estamos haciendo lo que venimos proponiendo lo está haciendo desde sus centros entonces lo que pretendemos es aglutinar a toda esta gente que está concienciada en que esto puede cambiar en demostrar que no se puede uno quejar evidentemente y también nos tenemos que quejar pero que lo principal es hacer hacer cosas entonces lo que pretendemos es desde el colegio empezar a hacer acciones con los chavales ir generando esa sensibilización de que se den cuenta de cuáles son los problemas que tenemos en este planeta que no tenemos otro para cambiar y que se va a estar concienciando de que ellos pueden cambiar nosotros podemos hacer muchas cosas confiamos en que la educación desde las primeras edades puede generar ese tipo de sensibilización y que luego esa educación va a traspasar a las familias y de las familias puede revertir y debe revertir en la sociedad hemos elaborado una eco auditoría que lo que estamos haciendo es intentar poner ponerla por ejemplo en mi centro la estamos llevando a cabo entonces esa eco auditoría viene en tres en tres ámbitos por una parte el mismo el mismo formato uno sería para los alumnos otro sería para los profesores y otro sería para los padres porque queremos involucrar a los alumnos y a los padres en esta en esta tarea entonces una de las cosas que nos fijamos es si hay si hay recogida selectiva de residuos si hay contenedores para esa recogida si hay contenedores para el papel estamos también intentando medir el consumo de agua el consumo de electricidad para eso bueno pues tenemos que pedir permiso al ayuntamiento que nos manden las facturas es un trabajo un poco difícil no en ese sentido en mi caso pues ya cuando terminamos el curso pasado decidimos que este año íbamos a hacer nos íbamos a meter en un proyecto más grande de no sé si ecología sostenible cambio climático llámalo pi pero sí que todo todo el colectivo se dio cuenta de que eso había que hacerlo entonces nosotros hicimos una declaración de emergencia climática en el centro y hemos puesto la figura de un coordinador en sostenibilidad pues lo del profesorado pues sí a veces es duro no a veces es duro pero lo que nosotros queremos dar la idea es que no es necesario que todo el centro esté implicado es decir lo importante es empezar que alguien empiece los niños lo toman fenomenal porque son actividades que les les acerca mucho también a la naturaleza no procuramos utilizar todos los recursos del huerto de plantación de árboles de visitas porque vamos a utilizar todo todo eso para para generar esta conciencia de que el planeta puede cambiar no hay una ley como tal pero es que no hace falta yo ayer por ejemplo estaba sustituyendo en un segundo tocaban las plantas las partes en las plantas ves el co2 y alguno te pregunta oye eso qué es eso eso me suena los que están hoy en día los medios de comunicación todo el rato hablando entonces ya explicas lo que es el co2 explicas de dónde viene y qué podemos hacer para para cambiarlo no queremos que la educación ambiental sea una asignatura más porque al final luego se se reduce a tener un libro a rellenar una ficha y no pensamos que la educación ambiental o la eco alfabetización que también se está estamos hablando de esto tiene que ser algo que esté presente de forma transversal en todo el currículum yo por ejemplo el año pasado la experiencia mía con tres años yo a los padres lo dije una vez nada más pero luego en clase pues siempre desde el positivismo no qué bien me encanta el tupper que has traído como me gusta la botella hay que fenomenal la fruta entonces los niños buscan también eso entonces llegan a casa y dicen oye que yo quiero que un tupper porque porque mola porque carmen tiene uno y mola eso es un poco la idea que a través de ellos llegue luego a los a los padres siempre desde la actitud positiva nunca a veces preguntan pero les regañas cuando no y por supuesto que no o sea que no entra a la cabeza es simplemente reforzar las cosas que hacen bien e invitar a los demás que las hagan mira recreo residuos cero yo creo que es el programa un poco estrella no consiste es en utilizar la primera r de las reglas esta de las tres eres que es el reducir reducir el número de residuos que generamos en los almuerzos entonces se trata de que los niños traigamos como comentado su sándwich o la fruta lo que sea en un envase que luego puedan utilizar en un tupper y que el agua venga pues en botella pues de estas que utilizamos un día y otro y otro pues 28.000 por el clima es una iniciativa que presentamos en septiembre entonces es una iniciativa como te dije al principio muy ambiciosa porque pretendemos llegar a sus 28.000 centros escolares y nuestra propuesta es simplemente un par de actos al mes lo que queremos es acción y esa acción tiene que estar por encima de todos esos papeles entonces hemos pensado en fechas clave hemos escogido las fechas claves del calendario pues eso el día del agua el día de la tierra entonces hay un par de acciones a una cada 15 días por así decirlo que vamos lanzando y lo que la idea es que si a ti te apetece lo puedes hacer en tu centro lo hagas pues que se pasen por nuestra web que miren que se animen a empezar a hacer algo lo que sea aunque solo sea una acción ni una sola clase nada más con eso yo creo que empezar es lo que te da fuerzas para seguir caminando y eso que se pasen por la web que lo vean y que se animen que de verdad que los resultados y la satisfacción y la alegría de los niños yo creo que merece mucho la pena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!